Esta vivienda es parte del proyecto del presidente Santos de vivienda gratis y nosotros nos comprometimos a que cada vivienda recibiría una conexión social, o sea una conexión que se paga 6.800 pesos mensuales y un computador totalmente gratis que ya lo recibió usted, un computador de última tecnología. Yo simplemente quiero hacerle dos preguntas. ¿Por qué razón la tecnología le ha ayudado a confeccionar una parte muy importante de estos zapatos? Bueno, porque a través de los programas de YouTube yo me voy guiando y la tecnología me ha servido ahora que tengo la oportunidad de tener mi internet acá en la casa. Lo que vamos a hacer en Antioquia es algo histórico. El 29 de abril van a quedar nada más y nada menos que 148 zonas Wi-Fi funcionando. Esta misma tarde prendemos la primera en la ciudad de Medellín. En segundo lugar, con la decisión que se ha tomado hoy, Antioquia queda en cuatro niños por computador. Con esta primera tanda, que son nada más y nada menos que un número muy importante, 47.868 equipos, de los cuales ya han llegado 10.000 al territorio. Y esperamos que puedan ser utilizados ya no solo por los alumnos, sino también por los profes, sino adicionalmente por las familias. Ponemos en marcha un punto ViveLab, que no es nada distinto a un laboratorio de entrenamiento y de emprendimiento. Un laboratorio donde se tendrá la posibilidad, no solo de crear, sino de hacer muy importantes negocios. La idea con el punto Vive Digital es que nos facilite la parte de producción del contenido, con las luces, las cámaras y la posibilidad de usar el espacio para que el contenido se haga de una manera mejor y más rápida.